Mujer, mujer Mujer, mujer Un hombre me encanta a mí y al corazón Tú me has robado la paz y el alma, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira que te amo y te adoro sin cesar Tú me has robado La inquietud del alma Tú me has robado La paz y el corazón, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira que te amo y te adoro sin cesar Ay, ay, ay Y que vivan las mujeres Aunque mal valen con Pacheco Tú me has robado La inquietud del alma Tú me has robado La paz y el corazón, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira que te amo y te adoro sin cesar La paz y el corazón, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira que te adoro sin cesar Gracias.